La dirigencia estatal del PRD aseguró que el gobierno federal entró en exceso de confianza y bajo la guardia en su lucha contra el crimen organizado, por lo que urgió la necesidad de que se reactive la estrategia de seguridad y por ningún motivo salgan del Estado las fuerzas federales. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, se deslindó de la responsabilidad de retirar de la Plaza Melchorocampo a los comerciantes ambulantes. Dijo que debe ser el gobierno del Estado quien, dentro de las negociaciones con quienes mantienen su plantón en ese sitio, solicite su desalojo. Con el objetivo de intercambiar conocimientos en la fotografía ante los avances tecnológicos, un promedio de 600 fotógrafos provenientes de diversas partes del mundo participan en la 39ª edición de la Convención Internacional de Fotógrafos Profesionales que se lleva a cabo del 27 al 30 de julio en el Centro de Convenciones de Morelia. Con la participación de decenas de comerciantes que ofertarán sus productos en más de 50 stands, se llevará a cabo la Feria del Regreso a Clases el 2 y 3 de agosto en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia, donde se espera una derrama económica de más de 2 millones y medio de pesos. Artesanías, comidas y bebidas típicas, así como la riqueza cultural de sus habitantes, quedaron de manifiesto este lunes en la inauguración del segundo tianguis de las tenencias de Capula, Chequimiteo, Cuto de la Esperanza, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, San Nicolás Obispo, Santiago Undameo, Teremendo de los Reyes, Tacícuaro, Atapaneo y Atecuaro, que se lleva a cabo en el Museo de la Ciudad, ubicado en el Centro de Morelia. Con una expectativa de más de 1.500 visitantes nacionales y extranjeros, que además de disfrutar el sabor y textura de los más de 150 etiquetas locales, se deleiten con una serie de eventos artísticos y culturales. Se anunció el primer festival de la cerveza a realizarse en la costa michoacana del 1 al 3 de agosto, que tendrá como sede la playa del Águila, del municipio de Lázaro Cárdenas. La tormenta tropical Hernán se ubica este martes a aproximadamente a 705 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desprendimientos nubosos y lluvias en los estados del noroeste y occidente. Para el estado de Michoacán dominarán condiciones atmosféricas variables por la afectación del canal de baja presión que se localiza en el interior del país e interacciona con el sistema anticiclónico y la proximidad de la onda tropical número 17. Guasar TV, las noticias en breve.